Arte, diseño, innovación, vanguardia, cultura... Esto es el Palacio Quintanar, una casa señorial renacentista del siglo XVI ubicada en el barrio de los Caballeros de Segovia. Un espacio que, sin olvidar su espléndido pasado, mira al futuro, ya que alberga en su interior el arte en su versión más novedoso y rompedor. Auténticos tesoros en exposiciones temporales, transferencia de conocimientos en jornadas, festivales de cine, talleres para los más pequeños... Todo vale en este palacio para acercar la cultura del diseño y la imagen. Las exposiciones que hacemos vienen sostenidas de una mirada de pequeñas actividades, entre talleres, cursos, formación, que sirven para, como decirlo, rentabilizar más esta actividad principal. Y naturalmente, teniendo un espacio como el Palacio, Quintanar, que entre el jardín, el patio y otros espacios bastante curiosos, tenemos la posibilidad de abrirnos a otros tipos de actividad, como conciertos, como actividad relacionada con la poesía. Tenemos un salón de acto que es bastante activo, donde se utiliza para, no sé, dar la presentación de libros, encuentro relacionado con el medio ambiente. Hasta el 24 de septiembre, el Palacio acoge la exposición Cuando la Musa Taca, Súper Tangibles, una muestra que reúne a 17 artistas de ámbitos tan diferentes como el performance, el diseño, la arquitectura y el arte sonoro. Esta pieza surgió porque se iban acumulando en mi casa las invitaciones que llegaban de las exposiciones de mis amigos. Y hubo un momento en que digo, esto se ha convertido en una plaga de imágenes porque tenía acumulados en un espacio demasiadas invitaciones, quizá tengo demasiados amigos artistas, y decidí que tenía que hacer algo con ellas. Y entonces establecí un protocolo sobre las invitaciones que consistía en manipularlas, cortarlas, doblarlas y pegarlas para convertir cada una de ellas en una cucaracha. Una vez convertidas en cucaracha, lo que hice fue que se convirtiera en una plaga a base de hacer muchas y conseguir que todo el conjunto tuviera una dinámica y fuera en una dirección y ocupara los espacios. Es una plaga de imágenes. Hemos entrado en un espacio donde está lleno de 1.800 imágenes, ninguna es mía, y tiene que ver con la cantidad de inputs en imagen que nos encontramos continuamente. La obra es el resultado de un paseo. Es un paseo que queda recogido en una aplicación de tracking que va siguiendo, va marcando por donde yo voy caminando. Esta obra es una de las muchas que tengo dentro de un proyecto que se llama Cuaderno de Dibujo. Es un proyecto que llevo ya tres años realizando en el Parque del Retiro de Madrid. Me levanto por las mañanas y me voy a caminar con la idea de fijar un dibujo. Arte original y diferente. Arte que invita a crear. Eso ofrece Palacio de Quintanar, un espacio abierto y dinámico, un oasis de vanguardia y modernidad en el casco antiguo de una ciudad declarada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.